Hola amigos sean bienvenidos a la sexta guerra de la temporada 15 Y esta vez que no vi nos enfrentamos a los brasileños de MTC Y pues esta vez me tocó otra vez el camino 7 Y en el primer nodo pues teníamos a un Anigilius Estaba yo un poco nervioso la verdad De hecho no fue una muy buena guerra para mi Ya luego lo van a ver Pero la fortuna es que pues el enemigo ya se había dado por vencido Una vez empezaron a dar bastantes bajas Porque cometieron bastantes errores luego luego comenzando Y creo que ya habían dado como 5 o 6 bajas Y apenas había pasado como una hora de la guerra Entonces nosotros ya estábamos un poco más tranquilos obviamente Y pues si en este primer nodo nada más tenía yo que tener cuidado De que no lo golpearan y me golpeara porque pues este nodo también causa degeneración Afortunadamente pues todo salió bien a pesar de que activé un poco lo que es el nodo global de villanos Y pues no pasó a mayores Y en el siguiente nodo me tocaba darle ahora bien un Iceman Y pues afortunadamente es un villano también Ah no, no, perdón Discúlpeme Vi lo que son los escudos de eso como desventaja No es villano obviamente Me confundí porque en este nodo si te golpean 10 veces Cada golpe se cuenta como que un... El chiste que llegando a 10 cargas de esa desventaja La onceava pues su golpe del enemigo se vuelve imbloqueable Entonces hay veces que me ha tocado que me han llegado a golpear en este nodo Y incluso creo que una que otra vez he muerto, ¿no? No recuerdo muy bien pero pues es normal, ¿no? Es normal que yo muera Luego me gusta andar experimentando y por eso es que me muero Ya ven aquella vez, aquella pelea que tuve contra el Darkhawk Igual me pasé de vivo y me morí Y pues bueno, en este nodo teníamos a un Nebonimau Esta pelea sinceramente se me complicó bastante No tenía muy bien mi timing y eso me terminó perjudicando Empezamos muy bien porque pues luego luego comenzando Le quitamos 3 cargas de Aegis De Hida Y aquí lo aturdió, 2 cargas fueron suficientes Pero me percaté que el enemigo tenía dispersión mística No intenté eludir su segundo especial Dije, Pepe, no te arriesgues Y bueno, ahí quitamos la carga Aegis Pero no sé por qué no se aturdió ese Bonimau Y eso como que me desconcentró un poco A lo mejor por su habilidad, quién sabe Pero bueno, ya nos habíamos deshecho de todas las cargas de Aegis Y empezamos a hacerle daño Entonces dije, no, pues es que Pepe vamos a cargarle total El primer poder de Bonimau no quita bastante Y pues eso hice Me comí ese primer especial sin problema En total dije, no mames, no creo que me quito 80% de vida Y pues no me arriesgué a tirarle el gancho y cargarle dispersión mística Y cargarle el segundo especial ya arrinconado Mejor dije, no, 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 el segundo especial se me iba a quitar bastante Así que preferí que me hiciera el primer especial Y pues no pasó nada Ahí le comenté a mi compañero que me diera energía Porque para que me alcanzara Para matar al sentinela del camino 9 Y pues bueno, este luchador es básico la verdad Nada más no intenté golpearlo una vez lo aturdía Por si las moscas Porque pues es un poco riesgoso Ya que agente Venom tiene un 50% de probabilidad De quitarse las desventajas Entonces esperé y fui a la segura Que me tirara gancho Y listo Y si vieron ahí casi todos Los aturdimientos que le hice Todos se los quitó Entonces sí Por eso es que no me quise arriesgar Y bueno, aquí me tiró El segundo especial de la nada Y te van a ver creo Creo que sí Ah no No, no, no Me confundí, me confundí Creo que aquí me lo tiró Ah, ándale aquí Iba yo a tirar el especial 2 Así back to back Y pues opresivamente el enemigo Tiró primero su especial él Y sí me sacó de pedo, eh Me sacó de pedo Y bueno, teníamos ya en la siguiente pelea A sentinela Este sí es un luchador villano Y como vieron ahí le hice parada Y se le activó la La desventaja de blindaje Es como blindaje, ¿no? El chiste es que eso hace Que la penetración Cuando te hacen los golpes En bloqueo Pues te quita bastante vida Entonces hay que tener Mucho, mucho cuidado Con estos Con este nodo global Chavos Mucha gente ha muerto Por errores Que se van con la finta Y pues sí En el siguiente nodo Y al día siguiente Me curé al full Porque dije Ah pues total Pero se me había olvidado Que no iba a usar a quake Y pues gasté un orbe A lo tonto Nada más activé El potenciador De 30 runas De ataque Y pues Pensé aquí Que tenía Golpe certero ya Pero resulta Que no lo tenía Y dije Chin, no lo tengo Bueno, vamos a conseguirlo Total, ya me ludió La araña Con esta araña De traje sigiloso Es muy muy fácil Conseguir la carga De ludir De corbus Perdón La misión de ludir Y pues sí Ya vieron que ahí la conseguí Y ya nada más Empecé a hacerle combos Porque pues igual Son controles invertidos Todo está al revés Pero pues afortunadamente Estoy muy muy acostumbrado A este camino De hecho Si ustedes me siguen mucho Saben que La mayoría de veces Yo vengo haciendo Este camino 9 Porque pues soy el que Más está acostumbrado De mi grupo Y pues siempre se hace Para evitar bajas Siempre todos los caminos Las luchas y todo Se planean De tal manera Que evitemos Las bajas Y bueno Aquí con este pincho Mega Red Me pasó lo mismo Que en una ocasión Anterior Que como me había cargado Las 10 esporas Hay cierta probabilidad De que se vuelve Embloqueable su ataque Cuando te ataca Con tu tentáculo Y tómale Moco Que me quita Me quito casi Toda la vida Y la neta Si me emputé Porque dije No mames Pinche Omega Red Pinche probabilidad Culera De que me De que me activaras El imbloqueable Lo activaste Pues ya ni pedo Tuve que curar de nuevo Me tocaba darle A ese Corvus Activé potenciador De una barra de poder Aunque ya la guerra Estaba super ganada No quería morir Obviamente Y pues Como me tocaba Darle con Corvus A las últimas 3 peleas Pues dije Ah pues se va a aprovechar El potenciador De una barra de poder Porque no Y vamonos Le tiré el especial 2 Y esperé a que viniera Hacia mi Pero En vez de venir Hacia mi El AI Actuó de manera rara Y se fue para atrás Vieron Yo pensé que iba a venir Hacia mi Intercepto el poder Pero el se echó para atrás Afortunadamente El tercer golpe Del Corvus Le dio Y lo mató Y vean nada más Chavos Este Este error Que de hecho Presten atención Que de hecho Van a decir Pepe Te dejaste morir Porque si Lo spoileo Me morí con esta medusa Pueden creerlo Me morí Vean Vieron Que sucedió Que Sucedió Déjenme explicarles En lo que termino De matarlo Con Quake Justo cuando yo iba a tirar Mi segundo especial Back to back Como lo hago Lo he hecho antes A la medusa Pues se le antojó Tirar su especial 2 Estaba yo muy pegado Entonces ya no me daba Tiempo de eludir O al menos Mis reflejos No fueron lo suficientemente Rápidos Para poder eludirlo Decidí bloquearlo Entonces En el momento Que yo liberé Mi bloqueo Quise eludir Yo creo Obviamente Fue todo error mío Quise eludir ¿Y qué pasó? Quité el bloqueo Y me golpeó Me aturdió Y me mató Ni modo No fue intencional Obviamente Me morí por novato Error de noob Y pues ni modo Son cosas que suceden Afortunadamente Pues la guerra Ya estaba ganada Y pues A ese Silver Surfer No tenía planeado Darle con Quake Si le sé pelear Pero tuve bastantes errores En esta pelea Por lo mismo Que la neta Si me dejó Medio Medio apendejado Toda esa pelea Que tuve Contra Medusa Que me mató Que ni yo Me la podía creer Luego Luego morí Y Y yo así de que No puede ser ¿Cómo puede que hayas muerto Con una Medusa Pepe? Yo así de que Esta temporada Has muerto con puros ¿Has muerto con puros luchadores Fáciles? Y yo así de que No No puede ser Estoy Maldito Pero bueno Eh Ya vieron ahí Que estaba cometiendo Bastantitos errores Al principio De la De la Pelea contra Y me preocupé Un poco Porque su daño Había aumentado Había aumentado Por la furia Que había activado Pero eso dije No pepe Tírale el primer poder De una vez Ya está casi muerto Que andar esperando A que se active La conmoción A chingar a su suerte Le tiré el primer poder Y se murió Y uff Ni modo Terminamos ganando Las últimas Íbamos Íbamos Cuatro muertes Y las últimas Tres muertes Fueron del grupo Uno Dos del jefe Que osea Morimos contra el jefe Dos veces Y mi muerte estúpida Porque pues bueno Ya estaba terminando Pero igual No es excusa Obviamente no intentamos Morir a drede Simplemente lo Tomamos más tranquilos Porque pues si Los brasileños Se habían dado por vencido Afortunadamente para nosotros Porque esta alianza He de decirlo Esta hecha para top tres Son muy muy buenos Son muy buenos De hecho Hay unos brasileños Ahí que Que Uno Específicamente Que me gustaría reclutarlo Pero pues no le he mandado Mensaje Por respeto a su alianza Obviamente Pero en dado caso Que lleguemos a necesitar De su talento En Kenobi Y créanme que voy a intentar Reclutarlo A lo mejor algunos de ustedes Ya saben quien es Pero bueno Tal vez Tal vez en un futuro Y si amigos Esto Pues Nos llevamos la victoria Seguimos invictos Ya va la mitad de temporada Una disculpa Por subir el video tarde Tanto el anterior Como este Pero Pues se han dado Un poco ocupado Bueno No un poco Un chingo Y no me ha dado Tiempo de poder Estar En el juego Tanto como Yo quisiera Y pues si amigos Si les gusto este video Ya saben que pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita Para que youtube Les avise cada que yo suba video Voy a ver Voy a ver Les prometí un directo Esta Esta semana Yo creo que Entre mañana Y pasado mañana Yo creo que ya tenemos Un directo Para hacer Estoy intentando Conseguir lo máximo De runas posible Para poder hacer Lo que es El abismo Porque estuve Farmeando Unos cuantos Resus Unos Estoy farmeando Un poco de Orbes Para que El gasto De mi abismo Sea mínimo Entonces yo creo que Teniendo unas 3000 runas Ya voy a hacer Un intento Del abismo De leyendas Y pues con lo que Tenga en almacén Aparte tengo casi 400 cristales De caballero gratis Entonces Eso me va a ayudar Bastante Y pues el chiste Es tratar de gastar Lo mínimo Porque pues ya saben Que yo soy muy Codo No me gusta andar Gastando runas Menos En objetos Eso no va Conmigo Y pues si Espero les haya Gustado este video Chavos Y Nos vemos En el siguiente Bye